En medio de los atracos callejeros y la ola de violencia que afectan a la República Dominicana y que en ocasiones han sido atribuidos por las autoridades a la percepción ciudadana, los asaltos a entidades bancarias, casas de cambio, bancas de lotería y tragedias como la de Villa Los Almácigos y Baní, contradicen el sazonado éxito de la política oficial contra la delincuencia, planteando un nuevo desafío para los organismos de seguridad y el orden público. Ya bajamos a un dígito, estamos en el bordecito, 9.9, la parte de homicidio, pero ya bajamos a un dígito, tenemos que seguir mejorando, esos son los objetivos que nosotros tenemos que perseguir en cada indicador social y de políticas públicas. Justo cuando el propio presidente de la República, Luis Abinader, quien desde hace más de un año revisa de manera periódica y personal los planes y programas de seguridad ciudadana, exhibe cifras nunca vistas sobre la disminución de la delincuencia, en menos de dos semanas delincuentes asaltan dos entidades bancarias en Santiago y en Santo Domingo, dejando al menos un muerto y varios heridos. Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación. ¿Pues esta situación? ¿Económica? ¿Está involucrado? ¿Está involucrado? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y en otro momento también está involucrado? ¿Está el Wilson? Sí, señor. ¿Hay más personas detrás de esto? No, ya solamente eran eso. Ellos me llamaron a mí para que le ayudara con esa parte porque le ayudó a conseguir los uniformes. Entonces, el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada, me involucré de una manera estúpida. Le pido disculpas al país. ¿Dónde están los chelitos? Mi hermano se encargó de eso, yo no sé nada de eso. Con todos los involucrados en el asalto a la sucursal del Banco de Reservas en Santiago presos, la Policía Nacional mata a dos de los supuestos implicados en el asalto al Banco Popular en Santo Domingo en unos alegados intercambios de disparos que algunos califican como ejecuciones. Vamos a seguir trabajando este caso y esperamos tener ya un parte oficial. Ese muchacho estaba trabajando. Ese muchacho no tenía nada que ver con eso. Él estaba con su novia. Ahora yo me pregunto una cosa. Si él hubiese estado involucrado en este caso, él no hubiese estado trabajando ayer porque hay testigos de que él estaba trabajando ayer. Entonces, él no tiene derecho a tener una cabaña con su novia. Claro que sí. Mi hijo, en los muelles, trabajamos con grandes navieras que no le dan una carga a un chofer delincuente. Tenemos unos canes autorizados por la naviera, por una otra institución que tiene que ver con la seguridad de los puertos y hacía una depuración a cada joven de esos, cada viejo de esos, para darle un canes de esos. Y cuando las autoridades no bien apresan a los demás señalados por el atraco, a la sucursal del Popular, ubicada en la avenida Gregorio Luperón, en hechos separados, antisociales asaltan una casa de cambio en los mameyes de Santo Domingo Este, una banca de apuestas deportivas en La Romana y arrebatan una mochila a un mensajero de una banca de lotería en Muca. A la secuencia de hechos delictivos y violentos de los últimos días se suman la muerte de la odontóloga Miledis Carrasco en Villalos Almácigos, en Santiago Rodríguez, asesinada el miércoles 5 de este mes por su expareja, quien fue ultimado por la Policía Nacional, luego de que éste además hiriera a un tío y a dos miembros de la uniformada. Un día antes fue encontrada degollada una pareja de esposos en la sección San José del municipio Baní, en la provincia Peravia, mientras que en Higüey fue encontrado el cadáver de una mujer con signos de violencia. A estos y otros hechos se añaden más de 50 muertes de alegados delincuentes en intercambios de disparos, mientras que los medios de comunicación cuantifican en 29 el número de mujeres y hombres asesinados por parejas o exparejas, en lo que va de año. Para Proceso, Rosalba Escalante.